Voy a estar en viernes, Luis Alberto, feliz! Los viernes, los fines de semana son amigos y aliados del deporte Es viernes y el deporte lo sabe Arrancamos, fíjate, con lo que es la NBA, que tanto te gusta Ya llegaron los play-offs, mañana arrancamos Series muy, muy interesantes Toronto contra Washington, fíjate, una serie, el 1 contra el 8 Pero en la temporada regular dividieron triunfos Así que no va a estar tan fácil para Wizard Ganaron 2, perdieron 2 estos equipos Y pues nos dice que va a estar muy peleada también Celtics contra Bucks en Milwaukee Los Celtics vienen muy lesionados Kyrie Irving no va a estar, Gordon Hayward tampoco Creo que esta serie se puede ir a 6 o 7 juegos A pesar de que en la temporada regular dividieron Creo que esta serie va a ser muy peleada Los Sixers que llegan como el equipo más enrachado Llegan creo que a 15 o 16 triunfos, cerraron la temporada Enfrentan al Miami Heat, yo creo que aquí Sixers va a ganar más fácil Esta serie Y la otra del este, Cleveland, los Cavaliers con LeBron James Contra los Pacers de Indiana Aquí el favorito es Cleveland Pero en la temporada regular Pacers les pegó 3 juegos a 1 Así que no hay que confiarse para el equipo de LeBron James En el oeste, en el oeste está Houston con el número 1 El gran favorito con el favorito para el MVP James Harden Que se va a enfrentar a los Wolves de Minnesota Los Timberwolves que se colaron en el último, en el último día También vamos a tener el Warriors contra Spurs Que va a ser un duelo que va a sacar chispas La despedida de Manu Ginobili El argentino que ya se va después de muchos años Blazers contra Pelicanos, otra serie muy buena Y el Jazz contra el Thunder Vamos a ver si el Jazz anda afinado O el Thunder empieza pues a responder Con las grandes contrataciones que hizo Otra cosa que hay que ver Luis Alberto Es los favoritos en Las Vegas Ya ves que en Las Vegas no se duermen En Las Vegas dicen Ya está listo en los playoffs ¿Quiénes son los verdaderos favoritos para nosotros? Que somos los que invertimos marmaja Los que metemos fortuna Ni los Rockets, ni los Cavaliers Los Warriors de Golden State Parten como el gran favorito en Las Vegas Para ganar el título Después sigue Rockets, más abajito Cavaliers Y en el cuarto puesto ya muy alejado Viene Raptors, Sixers, Blazers, el Jazz Así que si hay que apostar Y se quiere ir uno con Las Vegas Pues se va con Warriors Para no meterse en broncas Porque ellos sí que cuidan su dinero Siempre ganan La casa siempre gana También se está debatiendo mucho el famoso MVP Si se lo va a llevar Harden El Barbón de los Rockets O LeBron James Que ha cargado al equipo de los Cavaliers Que se desmantelaron Y James agarró el equipo Y como el Pipila se lo puso aquí en el lomo Y vamos, nos lo fue cargando Y lo metió a Playoffs Y es candidato para llegar otra vez a la final Yo creo que hoy por hoy Los votantes van a estar en un broncón Porque podría ser hasta un empate para el MVP Entre LeBron James Y James Harden Sí, está muy peleado También hay que hablar un poquito Del béisbol de grandes ligas Fíjate porque Aparte les tenemos una sorpresa Pues a todos los seguidores de Proyecto Puente Porque vamos a tener promociones Con los Arizona Diamondbacks Vamos a estar hablando del equipo Que pues nos queda más cercano El equipo de Sonora Se le llamó en algún tiempo Tenemos un Nos mandaron ahí un video De los Arizona Diamondbacks Y ya pronto lo vamos a pasar por acá Porque van a estar regalando Un Un Bubblehead De esos monitos Que mueven la cabeza Sí Pero traicionidos Este es el Bubblehead De Archie Bradley Un lanzador estelar De los D-Bucks Y vamos a estar hablando Pues muy seguido De ellos Vamos a regalar boletos Vamos a llevar gente allá al Chase Field De aquí de parte de Proyecto Puente Así que hay que estar atentos Qué buena noticia Sí Ahí traemos Sí, claro El béisbol de grandes ligas Hoy por hoy que los Diamondbacks Están en el primer lugar del oeste Y pues obviamente Eso lo hace muy atractivo ¿No? Ayer también hubo otra serie muy buena Yankees contra Medias Rojas ¿Te acuerdas que te platiqué del pleito ayer? Pues ayer estuvo a nada De volver A poco A resultar en pleito Porque Sonny Gray El lanzador de los Yankees Hace un lanzamiento Un rectazo muy pegado A Halley Ramírez El bateador de Boston El dominicano Y le pega en la muñeca Parecía fractura Al final Terminó en un golpe fuerte Pero en ese momento Halley Al recibir el golpe Rápidamente Yo creo que le pasan mil cosas Por la cabeza Se da dos vueltas Y cuando termina viendo al Pichar Hace como que se le va a ir Y todo el mundo decía Otra vez No puede ser Y hizo así Y se calmó mejor Dijo no Mejor la vamos a Vamos a calmar un poquito Y vamos a Tranquilizar las cosas Se va a la primera base Le checan la mano Lo sacan del juego Porque pues era muy riesgoso Parecía una lesión fuerte Al final Acaban de informar Que no fue nada Solo el golpe Y el equipo De los Mediarrojas Terminó ganando el juego Ganó la primera serie Eso es muy importante Pegó primero Le ganó 6 por 3 A los Yankees Así que Esta serie de pelea Y de Supuestamente mala leche En algunas barridas Terminó a favor De los Mediarrojas de Boston Rick Porcelo Lanzó una joya ayer Fue el ganador Sonny Gray Fue el derrotado Y el salvador Fue para Craig Kimbrel El estelar rescatista De los Mediarrojas de Boston Fíjate también Hay que hablar un poquito De la Liga MX Porque hoy hay dos partidos Arrancan ya los últimos juegos Atlas recibe a Querétaro A las 7 Y a las mismas 7 Aquí en la frontera Tijuana Recibe a las Chivas Rayadas de Guadalajara Chivas necesita jugar perfecto Ya no puede dejar ir Ningún punto Si quiere aspirar a Liguilla Tiene que ganar Ganar y ganar Y esperar a que otros rivales Pierdan o por ahí Saquen un empatito Así que el juego de hoy Es muy importante El rebaño sagrado Chivas que esté en la final De la Conca Champions Busca meterse también En la fiesta grande Del fútbol mexicano Con la Liguilla Y ya pasamos a lo que ocurrió Hoy Ahí tenemos los duelos Para hoy El sábado también habrá Juegos muy importantes El América contra Monterrey Va a ser un duelazo Para el sábado Y Tigres que recibe Allá en Monterrey A Cruz Azul Tiene casi 10 años Cruz Azul Que no gana allá en Monterrey Así que vamos a ver Si lo logra El domingo habrá dos partidos Pumas contra Puebla Y Veracruz contra León Así que están Los duelos de rechupete Para este fin de semana Para ir a verlos Pues donde mejor Acompañado estos platillitos Ahí en la ballesta Que ya estoy viendo aquí Que nuestra compañera Está feliz Porque de seguro Le gustan los deportes Y vamos a cerrar Con lo que pasó Hoy muy temprano Por allá en Suiza El sorteo de Champions League ¿Quién va a enfrentarse En las semifinales? ¿Cómo va a quedar Si el Real Madrid Que el Liverpool Que la Roma Que el Bayern Múnich Pues ya hoy tempranito Metieron la mano santa Sacaron las semifinales La primera es El martes 24 de abril Liverpool recibe a la Roma Y después la Roma Recibirá Liverpool El 24 de abril El martes arrancan Liverpool-Roma Y la otra llave Un choque de trenes Una final Anticipada Bayern Múnich Contra Real Madrid Eso será el 25 de abril No quería la gente Que se enfrentaran Estos dos Ahí estamos viendo Los enfrentamientos Son los favoritos Bayern Múnich Como Real Madrid Pero lamentablemente Se van a tener Que hacer pedazos En las semifinales Uno de los dos No va a llegar a la final Este duelo Es de pronóstico reservado El que avance Va a ser Claro favorito Para ganar la Champions League Porque la otra llave Liverpool y Roma Han sido dos sorpresas Realmente Aunque Liverpool Tiene cinco orejonas Ganadas ya La Roma nunca ha ganado La Champions Pero yo creo que El que gane De Bayern Múnich Contra Real Madrid Va a ser el campeón Ya lo saben Anoten fechas 24 de abril 25 de abril A las 11.45 Tiempo de Sonora Hablando también De que equipos Han ganado más El Real Madrid Tiene 12 copas Este es el número uno La Juve tiene siete Que ya está eliminado El Barcelona tiene cinco Que ya está eliminado Bayern Múnich cinco Y Liverpool cinco Así que hay 22 copas Todavía jugando En estas semifinales Y Cristiano Ronaldo Podría meterse ya A la historia Él lleva cuatro copas ganadas Podría Si logra ganar esta Llegaría a cinco Y empataría Seedorf A Costa Curta Maltini Y hasta Alfredo Di Stefano Que lograron cinco copas Que son históricos Francisco Gento Es el líder con seis orejonas Ganadas en su historia Y ya para cerrar Luis Alberto Hoy hay basquetbol aquí Los rayos Regresan los rayos Fíjate Los rayos hoy En punto de las ocho En el gimnasio universitario Reciben a los Zonkies Los rayos que están muy bien Van empatados en primer lugar Ganaron muy bien Ahí en Obregón Dividieron en Guaymas Y vienen con todos los rayos Un equipo muy balanceado La quinteta Ha logrado Doble dígito en puntos Los cinco titulares Han estado produciendo muy bien Ahí tenemos a Steve Monreal A Emanuel Little Nick Bannier Quinton Chavius Todos ellos han respondido muy bien Y parece ser que vienen cosas buenas Para los rayos Que hoy debutan en Hermosillo En el gimnasio El unison Exactamente En el gimnasio Perfecto Ahí está la invitación a los rayos Que pase excelente mañana Gracias Manuel De nada Nos vemos Gracias Gracias Que vaya Baista También ahí con la chef Con todo lo que ofrece